Ahora sí, Dalila Elizabeth. También las relacionadas con la violencia de pareja pasaron de 17 mil 9 a 22 mil 628, un 32 por ciento más. Las llamadas por violencia familiar pasaron de 52 mil 498 a 64 mil 858, más de 23 por ciento. En suma, la cantidad de llamadas relacionadas con la violencia, de las violencias contra la mujer y el entorno de confinamiento, bueno, que podrían tener que ver, más bien tienen que ver, son 113 mil 657 llamadas de emergencia. De hecho, bueno, pues también en el caso de los feminicidios no ha ido a la baja estos datos y también, bueno, pues la CNDH incluso en un comunicado informó que advirtió que hay un grave incremento en el número de asesinatos de mujeres y de hecho aseguró que es erróneo pensar en automático que los hogares son libres de violencia en contra de las mujeres. Yo quisiera preguntarle primero el tema de cómo han desglosado, cómo se hizo la distribución de recursos para blindar programas y estrategias de atención y prevención de este tipo de violencias y también, pues si con estas cifras abordarán de manera urgente y prioritaria este tema en su gabinete de seguridad. Sí, lo estamos tratando todos los días, todos los días y repito, estamos en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres, estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio, los crímenes de odio, eso debe de quedar muy claro, por razones humanitarias. Si fuésemos conservadores, a lo mejor no nos importara el tema, pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, en defensa de los desvalidos, desposeídos, los más vulnerables, en defensa de las mujeres, hay constancia de eso. Entonces, ahora a los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres. Se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto, todos los días sabemos qué sucede con lesiones, con maltrato, con homicidios en general y con homicidios a mujeres, todos los días y esos datos que proporcionas los conocemos bien y estamos procurando que no aumente la violencia. Yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia. Eso puede ser que suceda en otros países. Son datos de México y son datos que se refieren a la violencia de pareja, la violencia en casa. Entonces, es un tema que más bien… Es un tema que vale la pena analizarlo a fondo, es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué han incrementado los casos? Nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos, con todo respeto. En Estados Unidos apenas van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Son otras costumbres. Entonces, si en ese caso tuviesen que convivir juntos, sí sería algo distinto, peculiar, pero nosotros no somos así. Aquí, en las casas de los mexicanos están los hijos, incluso las nueras, los nietos. Siempre ha habido una convivencia en armonía. En otras partes, que no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que al darse el aislamiento, se provoque agravios, confrontación y violencia. Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes, pues es un poco lo que sucedió con la implantación del modelo neoliberal, que a rajatabla lo aplicaron en todos lados, en todo el mundo. No tomaron en cuenta la realidad de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general. Yo me rebelo ante eso. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia. contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. Y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas. Pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema. Entonces, vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres. Sin ser feministas, somos humanistas. Entonces, para que no se nos confunda, sólo pedirles a todos que seamos lo más objetivo posible y que hablemos siempre con la verdad. Nosotros tenemos en las mañanas todo el informe de lo que pasa en el país. Yo tengo y veo información de lo más tremenda de asesinatos y de todo lo más grave que sucede en el país. Entonces, si yo tuviese esa información del incremento en la violencia, pues lo tratamos. Cada vez que podemos, hacemos una revisión. A ver, si tenemos la gráfica de hoy de homicidios, sí, es hombres y mujeres. Y también les quiero decir, esto no se puede ocultar. Hay cifra negra en muchos delitos, pero homicidios, no, el de la línea de hombres y mujeres. Eso es ayer, 84 homicidios. Esto lo vemos diario. 49 por ciento de los homicidios en cinco estados. A ver, regrésala. Regrésala. Nueve estados sin homicidios ayer. Y aquí viene. Ayer, dos en el Estado de México, once en Guanajuato, seis en Chihuahua, seis en Baja California, seis en Guerrero. En estos cinco estados, 49 por ciento. Entonces, esto es diario, pero hay esta, mire. Esos hombres y mujeres. Tres hombres, de los 84. Son mujeres. De ayer. Pero esta es la línea. De enero ayer. Diario. Y estos delitos son lo más cercano a la realidad. que es como el robo de vehículo, ya el secuestro, el maltrato a mujeres que no hay denuncia, los robos en general, ya es otra cosa. Pero esto es lo más apegado a lo que sucede. ¿Cómo? Las llamadas en emergencia podrían derivar en evitar ese diagnóstico. No, se atienden. Sí, se está escuchando a las mujeres que están en emergencia. Claro, claro, se atienden a todas. No, hay todo un equipo de mujeres atendiendo estas llamadas y dando protección a las mujeres. Muy bien. Yo, miyos, yo le voy a preguntar con el tema del corazón. ¿Qué es lo que se llama?